¿Se puede quemar grasa localizada? Bueno, eso es algo que todos alguna vez nos preguntamos, sea en las caderas, en los brazos, en las piernas o hasta en la cara. A la gran mayoría de los seres humanos mortales nos gustaría saber si hay alguna manera de poder quemar esa grasa localizada antes que en cualquier otro lado. Mucha gente tiende a pensar que haciendo ejercicios abdominales laterales o brazos, uno va a quemar la grasa localizada en esas zonas porque bueno, algo de sentido tiene, ¿no? Que se esté quemando esa grasa del lugar de los músculos que estás ejercitando, en lugar de que se le esté quemando de otro lado. Así que para empezar y para que tengamos un poco más de claridad de todo lo que se va a venir después, es ver un poco cómo es que en realidad se quema la grasa en el cuerpo. La grasa en nuestros cuerpos no la podemos usar así como está almacenada, sino que primero la tenemos que convertir en glicerol y ácidos grasos libres que recién ahí vamos a tener esos derivados corriendo por nuestra sangre y que se van a poder estar usando como energía en cualquier parte del cuerpo. Y eso en sí implicaría que la grasa se puede estar quemando cualquier parte del cuerpo, total la sangre en sí estaría llevando esa energía de la grasa de donde sea a donde se necesite. Pero antes de decir que la grasa localizada directamente no se puede quemar de esa manera, habría que ver algunos estudios que pueden echar un poquito más de luz sobre el asunto para ver si es un mito o no. El primero es un estudio que data de 1971 en el que por primera vez se empezó a plantear la idea de si una persona que ejercitara más una zona que otra podría estar quemando más grasa en esa zona que en la otra zona. Entonces lo que hicieron fue agarrar a un deporte deportista, mejor dicho, de un deporte que es muy claro el uso de un miembro por sobre el otro, que es básicamente el tenis. Entonces agarraron a varios tenistas, empezaron a estudiar la cantidad de grasa subcutánea que tenían entre el brazo dominante y el brazo que no era dominante. Y lo que descubrieron fue que más allá de que el brazo activo presentaba mayor hipertrofia muscular, no había diferencia entre la cantidad de grasas de los dos brazos. Así que así todo parecía indicar que no se podría estar quemando grasa de manera localizada, por más que uno se matara ejercitando un miembro o una parte del cuerpo por sobre otro. Pero lo que hay que tener en cuenta es que este estudio era puramente observacional en el que básicamente no es que se experimentaba, sino que se observaba lo que se veía, se tomaban medidas y se terminaban sacando conclusiones. En cambio, en 2007 se hizo un estudio sobre 104 personas en las que sí empezaron a hacer que trabajaran un solo brazo. Por 12 semanas hicieron un chao y la intervención no es que simplemente observaban lo que ya estaba ahí, por ejemplo, en el caso de los brazos de los tenistas, para ver si de verdad se podrían llegar a estar quemando grasa de manera localizada por estar entrenando ese miembro en sí o no. Y paréntesis, también para aclararse, los brazos que estuvieron trabajando eran los brazos no dominantes. Hicieron curls de bíceps concentrados, cursos en Scott, extensiones para tríceps, patadas de burro para tríceps y curls de bíceps de pie en solamente sus brazos no dominantes. Y bueno, ¿y qué pasó al final? Al final de estas 12 semanas se comprobó que no había una reducción específica de grasa entre los brazos entrenados y los que no fueron entrenados. Y ya con esto parece que sí, que se cae totalmente el mito de que sí se puede llegar a estar quemando grasa de manera localizada, pero pasó algo muy interesante es que en ese estudio también se comprobó que no estaban bajando la grasa en general las personas, o sea que también se puede tener en cuenta que no estuvieron generando un déficit calórico que les permitía estar quemando grasa de alguna forma. Entonces, si no estás quemando grasa en general, ¿cómo podés ver si estás quemando más grasa de un miembro que el otro? Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Pero en 2013 pasó un estudio que nos dio un poquito más de claridad en el que las personas, los individuos que sí fueron evaluados, bajaron de peso, quemaron grasas y eso también nos ayuda como para ver qué es lo que puede haber pasado. Y sí, estas personas después de 12 semanas terminaron perdiendo grasa tratando de entrenar una pierna por sobre la otra, o sea, hacían solo ejercicios de una sola pierna. Y lo que pasó fue que sí perdieron grasa en general, pero no perdieron más grasa en la pierna que estaban entrenando durante esas 12 semanas versus la otra pierna que no estaban entrenando. Que hay que hacer la aclaración que sí, no implica que no hayan estado aumentando la hipertrofia muscular, lo mismo que los tenistas con sus brazos tenían más músculo en el brazo que usaban que en el que no, pero no hacía una diferencia sobre la cantidad de grasa corporal que tenían sobre un brazo o sobre el otro. O en este estudio del 2013, sobre una pierna por sobre la otra. Y por último, un estudio que ha hecho muchísima luz, que ya hasta este momento todo el consenso científico decía que no se pueden estar quemando grasa en partes específicas del cuerpo por más que estés entrenándolas a morirte. Fue un estudio que se publicó en 2017 de la Universidad de Roma, en el que replicaron las circunstancias de los estudios pasados, solo que en lugar de entrenar un solo miembro por separado, dividieron el entrenamiento en upper o en lower body. O sea, dos grupos, unos haciendo upper body y otros haciendo lower body. O sea, básicamente cuerpo, para darle un poquito más de claridad, cuerpo superior versus cuerpo inferior. Y otra cosa importante es que después del entrenamiento, todos los sujetos hicieron 30 minutos de cardio ligero en bicicleta. Y las diferencias fueron fucking enormes y esto la verdad que le voló en la cabeza a más de uno, incluido yo. Y para darle un poquito más de claridad, fijate en este gráfico, vas a poder ver en rojo al grupo que entrenó upper body exclusivamente y en verde al grupo que entrenó lower body. El grupo que entrenó solo upper body perdió muchísima más grasa en el torso y brazos respecto al grupo que solo entrenaba piernas. Y al revés lo mismo, el grupo de personas que solo entrenaba piernas perdió muchísima más grasa en las piernas que en el cuerpo superior. Y también es interesantísimo porque los dos grupos perdieron más o menos la misma cantidad de grasa corporal, solo que al haber hecho esa diferenciación, unos la perdieron más en el upper body, en el cuerpo superior y otros en el cuerpo inferior. Y una review de Eric Helms también nos ayuda a comprender un poco lo que puede ser que esté pasando. Que dice que es posible que la grasa localizada se pueda quemar por el efecto del entrenamiento localizado anterior, o sea que se hizo anteriormente, que puede generar la movilización del tejido adiposo local en mayor medida que el localizado en otras partes del cuerpo. Así que sí, al parecer, al entrenar se liberan más las grasas de esas zonas, de esos músculos en los que sí se está trabajando el cuerpo. Pero si después no agarrás y haces un cardio en el que puedas estar quemando esa grasa, no hay nada que impida que vuelva esa grasa que básicamente ya estaba lista para utilizarse, que se vuelva a almacenar en el cuerpo en esas zonas que en las que previamente se había liberado. Así que por el momento la ciencia parece que sí está avalando, dándole por lo menos un poquito más de lugar de lo que le daba antes de este estudio al tema de que se puede estar quemando grasa de una manera localizada, bajo ciertas circunstancias, pero también hay que tener en cuenta que es solo un estudio con no tantas personas y estaría muy pero muy bueno que se empiecen a hacer más y más estudios como para poder comprobar esto de una manera un poco más fehaciente. Pero bueno, al parecer es cierto, el secreto parece estar no solo en entrenar partes localizadas del cuerpo, sino también en hacer cardio de baja intensidad una vez que terminamos de entrenarla. Ahora voy a hablar un poco más de mis recomendaciones personales y los casos que yo vi que la gente más terminaba quemando grasa localizada y por qué creo que era. Ah, bueno, y acordate si lo estás viendo por YouTube o Instagram, darle like, suscribirte, acordate de tocar la alarmita estando en YouTube, no es la alarma, siempre me confundo, la campanita que te pueda ayudar como para que cada vez que estamos subiendo cosas nuevas te aparezca la notificación, te aparezca el video, porque si no subimos cosas y quizás no te lo muestra YouTube porque hay muchos videos, entonces más si sos de las personas que se suscriben a un montón de cuentas. Entonces eso, así que comentá abajo si hay algo más que te gustaría, temas que te gustaría que toquemos, que la verdad es que siempre viene bien tu ayuda, tus comentarios, sugerencias para mejorar, si no los videos, la calidad de los videos, estamos tratando de mejorarlas lo mejor posible sin volvernos locos, pero cheto. Así que eso y a seguir haciendo que pase. Mi experiencia personal con la gente que coaché, que ya van varios años que estuve coachando gente, con gente que tuvo muy pero muy buenos resultados, los que mayores resultados tenían no eran los que estaban haciendo esto, por más que lo hacían, sé que algunos quizás lo hacían indirectamente, que eran muy de entrenar abdominales quizás y después siempre me dían el encargo... que te pueda recontra servir y obviamente también en las plataformas públicas, en YouTube, Instagram y toda la bola, también encuentras muy pero muy buen contenido y no te quedes totalmente afuera. Así que esa es básicamente la idea, pero siempre hay que reservar alguna exclusividad, espero que lo sepas entender y si estás manija, active, si no me preguntas cualquier cosita y a seguir haciendo que pase.